Hemos querido presentar a una de nuestras representadas que es Angel Yeast con su marca de división animal Fubon. Son productos a base de levaduras con el lanzamiento del producto estrella que es el GroPro. Esto se suma al proceso de cambio de peruvia farmacéutica trayendo una marca de lujo. GroPro es una especie de hígado que viene de hígado puramente fermentado y contiene proteínas de alta cantidad de proteínas, ácido nucleico, beta-glucan, melón y demás. Merubian específicamente es una empresa que en estos años ha podido crecer y posicionarse en el mercado con productos diferenciados y en algunos casos hechos a la medida. Es bastante ameno con el nuevo lanzamiento de este producto que tiene compuestos bastante interesantes como los nucleótidos que pienso que pueden ayudar mucho para la primera etapa del pollo bebé. Realmente es un producto muy innovador para la industria avícola. Siempre se hablaban de nucleótidos. Los nucleótidos, si bien es cierto, ayudan a mejorar la parte de la salud intestinal, pero creo que aquí hay un complemento importante que son los beta-glucanos y los mananos que ayudan a mejorar la parte del sistema inmunológico del pollo. Los temas tratados sobre levaduras realmente es de actualidad. Felicitar a la empresa Peruvian Farmacéutica por esta gran iniciativa que tuvo de incorporar estos productos en base a levadura dentro de sus productos que están en el mercado. Los tres productos que hemos visto están muy indicados para en este momento dejar de consumir productos en los que se manejen muchos antibióticos y estos productos son una buena alternativa y ya tener más claro lo que es la parte productiva orgánica. Los invitamos a probar nuestros productos en la nueva línea de Cubón y sobre todo en el Group Pro. ¡Gracias!